¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, que tengas un buen año. Aquí en España normalmente siempre se dice ¡Feliz Año Nuevo! Aunque te encuentres alguien el día 31 antes de irte a la cena, ¡Feliz Año Nuevo! Y ya está, ¿no? En japonés es... ¡Akemaishite Omedetó! Es ya cuando ya ha pasado, ¿no? Y ya es Año Nuevo, entonces felicitas el año. Mientras tanto, el día 31, ¡Yoyo Toshio! Sí. Porque eso lo recuerdo y se me quedó muy grabado porque fuimos a comer a un restaurante de Takayo, Bakauma se llama el restaurante, está en Reus, y es un restaurante taberna japonés, muy curioso. La verdad, os dejaremos un poquito así el vídeo para que podáis ver cómo es. Sí, me lo sale. ¡Suscríbete al canal! ¿En Japón también utilizáis el zodiaco de los animales chinos? Sí. ¿Y este año es de... qué es? Gallena? Gallioni? Gallini? Gallinu? Pajaro? Pajaro. Gallo. Gallo. ¿Y qué es tu animal? El animal es el tigre. Tigre. Yo no quiero decir. ¿Por qué? Porque sabes en Japón, si sabes tus animales, sabes tu edad. Sí. O eso. Porque son doce, entonces tienes que... Pues dices, si tengo, no sé, el tigre, sé que fue el último tigre, fue hace... ¿cuánto? Doce años. Doce años. No pasa nada, soy mono. ¿Sabes cuántos años tengo? Bueno, entonces, ¿sabes? Yo... Ahora yo recuerdo una historia de eso... Zodiaco chino. ¿Zodiaco? ¿Zodiaco chino? ¿Cómo se dice? Zodiaco chino. Zodiaco chino sobre año nuevo. ¿Quieres saber? Sí, claro. ¿Quieres escuchar? Sí, por favor. Vale, entonces voy a explicar. ¿Por qué el gato caza al ratón? Hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía no existían los humanos. El día de fin de año, Dios dijo a los animales, Pronto va a ser año nuevo. Tenéis que venir a mí el día uno de enero. Desde el primero que llegue hasta el doceavo, elegiré por orden a un líder de cada... ¿Qué día ha dicho que tenemos que venir? Ah, no lo recuerdo. Ah, voy a preguntarle a mi amiga, la ratona. ¿Qué día ha dicho Dios que tenemos que venir? No lo recuerdo. ¿Qué Dios ha dicho... El día dos. ¿El día dos? Sí. Ah, gracias. De nada. No puedes llegar tarde. ¿No? Gracias. De nada. La ratona vendió intencionadamente al gato. El día de año nuevo, la vaca salió temprano por la mañana, porque no podía caminar deprisa. La ratona, sabiéndolo, se subió a la espalda de la vaca. Y cuando llegaron ante Dios, dio un salto en frente de él. ¡Yujú! ¡Soy la primera! De esa manera, el ratón se volvió el líder del año, y la segunda fue la vaca. El líder del tercer año fue el tigre. Y los posteriores fueron el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro, y por último, el jabalí. El gato se presentó el día dos, tal y como la ratona le había dicho. ¡Ya he llegado! ¡No hay nadie! ¿Entonces soy el primero? Llegas muy tarde. Ya he decidido los doce animales. Pero la ratona me dijo que era el día dos. ¡Voy a matarla! Y desde entonces, el gato persigue al ratón para cazarlo. Ahora podéis saber que China y Japón son muy diferentes. Sí, totalmente diferentes. Son países que comparten una cultura similar, pero no tienen nada que ver. Y eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y esperemos que os parezca más interesante Japón. Sí, ¿no? Dale a like si te gusta este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin de aviat. Matane. Oshimai. Los los Gracias por ver el video.